O, A, SIS, OASIS Oye mi nena, sufre conmigo, llora conmigo Esta historia original es de ti Bailando mi amor, popular Pacheco O, A, SIS Amigos míos, quiero contarles Amo dos mujeres y no sé afrontar Ese es el destino, me apuesta en balanza No quiero perderlas, las amo a las dos Este es el pasito de Oasis Es que las quiero a las dos Es que las quiero a morir Estoy loco por las dos Voy a luchar por las dos Es que las quiero a las dos Es que las quiero a morir Estoy loco por las dos Voy a luchar por las dos ¿Quién será la que me quiera de verdad? La sangre de mis venas, de mi corazón Si te quitas una, de tu corazón Amigos míos, quiero contarles Amo dos mujeres y no sé afrontar Ese es el destino, me apuesta en balanza No quiero perderlas, las amo a las dos Solo soy sincero mi amor No me juzgues No me juzgues No me juzgues No me juzgues Quiero que tu vida es peor Es que las quiero a las dos Es que las quiero a morir Estoy loco por las dos Voy a luchar por las dos Es que las quiero a las dos Es que las quiero a morir Estoy loco por las dos Voy a luchar por las dos Este peligro de amor Este pecado mortal Como afrontaré Es que las quiero a las dos Es que las quiero a morir Estoy loco por las dos Voy a luchar por las dos Es que las quiero a las dos Es que las quiero a morir Estoy loco por las dos Voy a luchar por las dos Estudios Oasis, de audio y video Una empresa familiar, con músicos de cátedra Aunque digan lo contrario por dolor Muévete, 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 muévete Mi Bolivia, mi tierra hermosa Te canto otra vez, Javier Choque Un poquito, y su grupo Los rimas por amor Yo no sé qué me pasó cuando te vi ayer Estabas tan hermosa como una flor Toda la noche pienso solo en ti mi amor Estás en mi corazoncito Te quiero, te quiero, estoy enamorado de ti Te quiero, te quiero, cariñito mío Nunca tú me dejes, yo te quiero mucho Te amo, te amo, amorcito mío Nunca me abandones, sin ti moriría Estás escuchando, primicia musical.com Estrellitas y sus cariñositos En Cuchabamba, chiquitas bonitas Las lindas paseñitas en La Paz, Bolivia Yo no sé qué me pasó cuando te vi ayer Estabas tan hermosa como una flor Toda la noche pienso solo en ti mi amor Estás en mi corazoncito Te quiero, te quiero, estoy enamorado de ti Estudio Selkip El verdadero sentimiento original En Tacna Perú Te quiero, te quiero, cariñito mío Nunca tú me dejé, nunca tú me dejé Te quiero, te amo, te amo, amorcito mío Nunca me abandones, sin ti moriría Y como cosa, Ismael, porque En todo Brasil Sabor, sabor Música Otra vez Tu maestro Ror y cerveza Tu papá Amor Sagrado No te quiero, así, así, así Si un día ya no me ves, piensa lo que ya se fue Si un día ya no viste, piensa que no volverá El día que yo me vaya, no sé llorar por mí En vano vas a llorar, nunca volveré No te preocupes, así es la vida Antes que nada te digo para no andes llorando No te preocupes, así es la vida Antes que nada te digo para no andes llorando Amor Amor Esto va Para aquel Olegario Que se acabaran sus ideas Ahora Yo soy tu profesor Estimulitas Bolivia Amor No te preocupes Tu papá Tu papá Sígueme Si un día ya no me ves, piensa lo que ya se fue Si un día ya no me ves, piensa que no volverá El día que yo me vaya, no sé llorar por mí En vano vas a llorar, nunca volveré No te preocupes No te preocupes, así es la vida Antes que nada te digo para no andes llorando No te preocupes No te preocupes No te preocupes Antes que nada Antes que nada te digo para no andes llorando No te preocupes No te preocupes No te preocupes Antes que nada 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 Te digo para no andes llorando Amor Para mis fans, las chicas lindas de la Paz Bodeo En Argentina, las enamoradas de los chicos Amor, amor, en su pueblo Brasil Las chicas, las chicas enamoradas Si va, si va, si va Rony Servicio Con cariño, la Paz, todas las provincias Bolivia Y Sudamérica Esto es Sabías que te quería, sabías que te amaba Por eso me has engañado, por eso tú te has burlado Ahora estás arrepentida Tenemos una familia, tenemos nuestros hijos Que no eres una chiquilla La última vez te perdono, ojalá que cambie La talla de peleas, no quiero discusiones Cambia por favor, por nuestros hijos La talla de peleas, no quiero más mentiras Cambia de una vez, cambia por favor Estás escuchando Primicia A buscar Siempre en tu corazón Nunca me olvides Javier Choque Bonito Grupo Sabías que te quería, sabías que te amaba Por eso me has engañado, por eso tú te has burlado Ahora estás arrepentida Tenemos una familia, tenemos nuestros hijos Que no eres una chiquilla La última vez, la última vez te perdono Ojalá que cambie La talla de peleas, no quiero discusiones Cambia por favor, por nuestros hijos La talla de peleas, no quiero más mentiras Cambia de una vez, cambia por favor La talla de peleas, no quiero más mentiras La talla de peleas, no quiero discusiones Cambia por favor, por nuestros hijos La talla de peleas, no quiero más mentiras Cambia de una vez, cambia por favor Y como gustan las gotitas y sus corazoncitos En Buenos Aires, Argentina Eternamente te amaré Los paseñitos y las paseñitas Nadie me dice un poco más mentiras ¿Qué pasa, buenas tardes? En Buenos Aires, Argentina A bailar Por Dios Solo canto lo que tienta mi corazón Esta melodía Escribo Con amor y dolor Zuler Pacheco O así es Muévense, muévense, muévense Y quién sabe Me estás dejando Olvidándote Que tú eres mi vida No me traiciones Encarnado estoy Dentro de tus venas Dentro de mi pecho Tú eres mi latín No me lastimas más Que yo soy para ti No me hagas más sufrir Perdóname mi amor No me lastimas más Que yo soy para ti No me hagas más sufrir Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Si me porté mal Ensíñame a querer Que yo atreveré A tu manera de ser No me hagas más sufrir Pero no me dejes No me dejes No me dejes Que tú eres mi vida, no me traiciones Encarnado estoy, dentro de tus venas Dentro de mi pecho, tú eres mi letín No me lastines más, que yo soy para ti No me hagas más sufrir, perdóname mi amor No me lastines más, que yo soy para ti No me hagas más sufrir, perdóname mi amor Nadie más que tú, puede calmar este dolor No me dejes por favor, no me castigues sin ti No me lastines más, que yo soy para ti No me hagas más sufrir, perdóname mi amor No me lastines más, que yo soy para ti No me hagas más sufrir, perdóname mi amor Suele conmigo, sufre conmigo Perú, Argentina, Chile, Bolivia Muévense, muévense, muévense Muévense, 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 muévense Sangre fiel Música de corazón Con sentimientos del alma Sangre fiel Música de fondo Por aceptarme en tu vida Ahora somos prometidos Y alegría que me da Te prometo hacerte feliz Para toda la vida Yo nunca te defraudaré Te amo, te amo Eres tú la que siempre yo quise Ahora somos novios Nos amamos Somos novios Somos novios, somos novios, amor Estamos enamorados Yo brindo por eso Somos novios, somos novios, amor Lloro de alegría, nos amamos, nos amamos El amor que te tengo es grande Cuando estoy contigo soy feliz Y siento que el mundo es solo de los dos Te amo Música de fondo Sangre fiel Hermanos Guarín Gracias, muchas gracias por aceptarme en tu vida Ahora somos prometidos Ahora somos prometidos Y alegría que me da Te prometo hacerte feliz Para toda la vida Yo nunca te defraudaré Te amo, te amo Eres tú la que siempre yo quise Ahora somos novios Nos amamos Somos novios, somos novios, amor Estamos enamorados Yo brindo por eso Somos novios, somos novios, amor Lloro de alegría, nos amamos, nos amamos Somos novios, somos novios, amor Estamos enamorados, somos novios, amor Estamos enamorados, yo brindo por eso Somos novios, somos novios, mi amor Lloro de alegría, nos amamos, nos amamos Unidos más que nunca Con mente positiva Música Percy, Wilmer, Jesús, Edu, Juan Carlos y Deise Música 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 Somos novios, nos amamos, nos amamos Nos amamos, nos amamos Música 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 Ayer te vi, te vi, no lo nieces, te vi Te vi Te vi con él, te vi Ayer te vi, te vi, no me mientas, te vi Te vi con él, te vi, con él, te vi Quédate, quédate con ese atrasador Lárgate, lárgate con ese dividor Quédate, quédate con ese engañador Márchate, márchate con ese usurpador Márchate, márchate con ese engañador Te vi, te vi con él, te vi con él, te vi Ayer te vi, te vi, no me mientas, te vi Te vi con él, te vi con él, te vi Quédate, quédate con ese atrasador Lárgate, lárgate con ese dividor Quédate, quédate con ese engañador Márchate, márchate con ese usurpador Quédate con ese, lárgate con ese engañador Vividor, vete con ese atrasador Quédate, quédate con ese atrasador Lárgate, lárgate con ese dividor Quédate, quédate con ese engañador Márchate, márchate con ese usurpador Márchate, márchate con ese engañador Márchate, márchate con ese engañador Márchate con ese engañador Márchate, 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 márchate con ese engañador Santa Cruz y toda Bolivia. Santa Cruz y toda Bolivia.